La verdad es que es una gran alegría que los argentinos tengamos un nuevo domingo donde elegimos a las autoridades, tanto municipales como provinciales y siempre hay que valorar, cuidar y entre todos proteger, digamos. Así que bueno, primero es una gran alegría como ciudadano y sin lugar a dudas un gran desafío en este caso como candidato también. Así que bueno, con mucha expectativa. ¿Tiene la idea de lo que fue hace 4 años? Sí, siempre. La verdad que bueno, uno también transitar ahora la gestión pero también la actividad política, uno siempre viene cargado de sueños, de ilusiones, no solo personales sino de muchísima gente y ese es el desafío que uno tiene acá inmerso. ¿Cómo va a ser la rutina de hoy? Bueno, la rutina nosotros arrancamos muy temprano porque arrancamos con todo lo que tiene que ver con el control de los fiscales, a nuestros problemas nos han tocado algunas escuelas, así que estamos intentando corroborar el trabajo en las escuelas, siempre es muy importante cuidar el voto, proteger la voluntad del elector, así que bueno, eso lo hemos hecho y después también el trabajo está vinculado a los distintos lugares donde se están movilizando y en mi caso voy a seguir recorriendo distintos barrios, distintos puntos de movilización que tenemos en la ciudad. ¿Te lo ves muy feliz, intendente? Sí, sí, estoy contento. La verdad que sí, la verdad que siempre para mí es una gran alegría, así que bueno, tenemos esa felicidad y también... Bueno, ustedes tienen que imaginarse que muy temprano uno empieza a recibir llamados, mensajes y todo eso te da mucha energía, mucha pila y bueno, también vengo de otros lugares también, así que mucha alegría y muy contento. ¿Cómo ha transitado la campaña, intendente? ¿Y la reflexión de esta campaña? Bueno, ha sido una campaña corta, no ha sido una campaña muy larga, muy extensa y eso está bueno, pero bueno, ya tendría algunas consideraciones, pero bueno, estamos en veda y las dejaré para después, ¿no? Bien, ¿cree que esto puede llegar a ser una medición, ¿no? Y digo, especial para usted, teniendo en cuenta que... Sí, claramente, siempre es una medición, todos los que somos candidatos en estos momentos nos medimos, nos exponemos al elector y eso está bueno porque la gente, la que nosotros decidimos que sean la que decían, así que bueno, en ese marco volvemos a ratificar nuestro compromiso de estar al servicio de la gente. ¿Alguna cábala en particular para esperar los resultados con la familia? No, sí, sí, eso no es cábala, eso parte de la vida de uno, al menos la nuestra, bueno, vengo a votar con mi señora, pero que vota acá cerquita, así que acá nos vamos para allá, pero no, no, cábala no, sí, en general siempre estoy con ellos porque bueno, es con quien uno comparte los momentos previos a los resultados, pero bueno, también con obviamente con mucha parte de nuestro equipo de trabajo, así que... Intendente, ¿dónde van a esperar los resultados después del año 18? Vamos a esperar en el espacio que tenemos en la avenida Uruguay, casi trinchera de San José, ahí tenemos un local, así que bueno, ahí estaremos esperando los resultados electorales. Intendente, en lo personal seguro recordando a su padre, ¿no? Sí, siempre, a mí por eso, por eso digo siempre, me acuerdo de acompañarlo a votar a él algunas veces y algún aguricito fui con mi abuelo, digamos, era bastante más chiquito, así que bueno, lo acompañé a él, así que siempre están representes, ambos dos por lo que significan para mí, no solo como dirigentes políticos, papá y mi abuelo, sino por lo que significan como personas. ¿Vio algo particular en esta campaña que no haya visto en otras? Muchas cosas, pero después de las 18 ahora podremos hablar.